Ok, ya está, vamos a ir aquí a cazar dos bisontes en termos No sé, vamos a ver cómo se va a mirar, yo creo, por ahí que andan enfermos o qué No sé, vamos a ver cómo se va a mirar Aquí está un lago arriba Vamos a quitar el olor No sé, vamos a ver Vamos a ver I saw some tracks in that area earlier this morning Hold on, I'll send the coordinates I'll send the coordinates No sé, no sé, no sé No sé, no sé Gracias. 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 No hay nada en este parejote. Gracias. 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 No te voy a esperar, porque tú no se haces. Lo que voy a hacer por aquí, tengo que matar a dos. Gracias. 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 Muy difícil. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó con él? Ya cayó. Gracias. Gracias. Con un arma corta. Gracias. 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 Vamos a ver si sale. 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 A nivel 2. Gracias. 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 Si te detienes, por favor, te da así como que la vueltecita, un poquito, date la vuelta. No te la vueltes. No te la vueltas. 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 Es que tomo de frente es muy dificil, dale, no es tan, tan, tan dificil, pero no es 100% Seguro que caiga al primero 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y si no le doy, mejor me arrebo, ¿no? No me he terminado de convencer. No me voy a dar. Creo que cayó. Sí, cayó. Creo que saqué un loco y no mire. Cayó, pero ¿dónde le di? No. Era el mismo. ¿Dónde le di? Vamos. ¿Qué es el que le di? Ponemos. Sentí que cayó por aquí. Cadrón, todavía corrió. Qué mal. Plata. Un poquito más. Un poquito más. Respirinante. Estamos al día. Abrimos. Un poquito más pronto. Adelante. Gracias. 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 ¿Para dónde te dientes vas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver con ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Dejó a toda la madre. ¿Has ido a través de Albertina? No, Albertina Fleischer, ella es una de los locales. Ella es una admiradora de Red Deer. Tenemos muchos de ellos aquí, como puedes ver. Uno de sus amigos es un taxidermista, y aparentemente prometió que traje un animal para su cumplea por su cumplea, mientras que ella le dio los materiales. ¿Ves a dónde está dirigido? Sí, ella le encanta a Red Deer tanto, que le gustaría una harvesterada y hermosa para presentar en su habitación. Pero ella va a pagar bien, así que, ¿estás listo? Claro. ¿Un ciervo? ¿Pero qué tipo de ciervo? ¿De los que conocemos o de los otros? A ver... ... ¿ hamburguesas? ... ... ... ... ... As she will no doubt tell you, if you ever meet, her love for Red Deer comes from an episode in her youth when she got lost in the woods. Apparently, she was able to find her way home by following one that appeared in front of her. Wait, 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 I have a lot of emisiones. Oh, okay. Oh, okay. This one is... ... of four different species. Okay, up here. Oh, okay, up here. Uh-huh. Tenemos otro. Quiero el de... ... 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